¿Qué tal gente hermosa? Yo soy RubyGames y bienvenidos a un nuevo video de The Forest para el canal. Sí, ya sé, ya sé. ¿Debes estar pensando por alguna razón, este tipo en serio maneja la misma podera todos los días? No, realmente no. Simplemente que el día de hoy estoy grabando tres intros. Tres intros porque tengo tres videos preparados, ¿sabes? El primero que ya lo has visto, el segundo también que ya lo has visto y este tercero que estás a punto de verlo. Así que bueno, precisamente es por eso que nosotros nos hemos quedado con la misma ropa al fin y al cabo. Y déjame decirte que en este video está todo un poco más tranqui. Este video es más cortito, así que solamente encárgate de disfrutar un poquito del trolleo a lo largo del video. Ya verás. Ya verás tú. Ya verás tú. No me juzguen, por favor. Te invito como siempre a dejar tu preciado comentario de la parte que más te ha gustado. Si algo te ha molestado o si algo te ha llamado la atención, si te sirve o no. O si quisieras, como siempre, saber algún detallito más. Si te gustaría descubrir alguna parte, tienes alguna duda, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, si tienes alguna duda, alguna cosita que queramos, que quieras tú, que experimentemos dentro del juego de Forrest, que tengas una curiosidad, yo que sé, que probemos, déjala también en los comentarios que estamos abiertos a todas las opciones. Sin más que decir, vamos hacia adelante, deja tu like, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y ¡corre video! O sea, sí tenemos trozos de carne pequeña, pero es que no nos... ¿En serio? ¿En serio no le dio al lagarto? He perdido al lagarto. Mega. Puedo ver a los pájaros, pero a los lagartos... Los lagartos son otra cosa, eh. Los trocitos de carne pequeños los vamos a ir dejando. A ver si pillamos algún conejo. Yo creo que voy a tener que hacer una trampa para conejos. Pero llamame loco. No quiero hacerlas. Bueno, igual vamos a intentar hacer la maldita trampita para conejos, ¿sabes? Trampas, trampas, trampas para conejos. Trampa para conejos. Vamos a dejar una acá. Nos va a tomar mucho tiempo hacerla, pero... En fin. Hay que comerla antes de que se empiece a carbonizar, porque después vaya a ser que... Que nos mate. Bueno, no entiendo. O sea, estoy con el estómago lleno. La vida no se me regenera. Ah, ya sé, ¿con qué? Por algo tengo medicinas. Ah, claro. Por algo tengo medicinas. Dale, amigo. Bueno, mientras tanto vamos a hacer esto. No, muy lejos. No. Le di, le di, le di, le di, le di. Le di. ¡Huevón, le di! Venga, claro que sí. Dime que no... Oh, ostras. No. No, ya la cabeza ya no quiero. La cabecita ya no quiero. Ahí está. ¿Le di? Por si acaso disparamos otro. ¡Le dimos, amigo! ¡Le dimos! Así se casan conejos. Vamos a hacer un buen hijo. Otra vez la cabeza, tío. Un momento, ¿qué es esto? ¡Ah! Dale, soy boludo. Otra vez me iba a morir. Que no soy más tonto porque no puedo. ¡Ay, no me jodas! Es el tipo grande. Vamos a guardar acá. No tengo fe en que vayamos a sobrevivir. Pero este es incendiaria. Dale, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, ahí arriba estás. ¡Ostras! Y aquí hay otra. Quieren pelear, ¿eh? Quieren pelea, ¿eh? ¿Con qué esto? No, boludo. ¿No era incendiaria mi calavera? ¡No! ¡Mi casa! ¡Suelta, hijo de puta! Ven acá. Tío, me tienen por detrás más. El desgraciado este sabe cosas. Necesito matarlos de uno. Tío, son... ¡Ay, son varios! Me cago en su vida. Son varios, son varios, son varios. Tenemos que matarlos de uno. Dale, y me quedo sin estamina. ¡Ay, no me jodas! Hasta aquí llega. Se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar. Se ahogó. Dale, boludo. No aguantas que entre a mí. ¿Ahora dónde está tu iluminación? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? ¿En serio? ¿Por tomar agua sucia? ¡Hemos bajado! Hemos matado a su mejor guerrero. Estamos mojados, así que es muy probable que esto nos afecte. Vamos a estar acá, cerquita del fuego de momento. Este ha estado muy intenso. No era lo que yo planeaba. Ha salido mal. Me cago en mí. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. No puedo ser más tonto. No puedo ser más tonto. Acá. Paladito de casa. En la parte trasera de la casa. ¿Sabes? Me gusta que haya un huerto en la parte trasera de la casa. No lo había pensado. Entonces no, ahí no. Vamos a hacerlo acá. Así. Hasta ahí. Perfecto. Necesita dos troncos. Fácil, fácil, fácil. Ahorita lo sacamos. Listo. Tenemos listo esto de acá. Perfecto. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ir plantando. ¿Me deja? No, ve. Ahora, ¿cómo le hago para plantar las cosas? ¿Cómo le hago para plantar las cosas? Hoja. Adoe vera. Combinar. ¿Cómo hago para plantar? Mientras tanto, vamos cazando. Se han llevado mi comida. No te la puedo creer. Se han llevado mi comida. Malditos. Qué malditos. Ahora sí ya me... Ahora sí estoy muy mal parado. Porque no tengo ni idea de qué necesito. ¿En serio se acaba de quedar la carne ahí? Se me ha bugueado la carne. Esta historia continuará.